¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional ¿Y qué está pasando realmente hermanos? Pues Bergoglio con estas declaraciones que hace que los homosexuales pueden vivir en una unión civil Se está presentando al mundo Bergoglio como el tentador, vamos por partes, ¿Quién es el tentador en la palabra de Dios? Es muy sencillo hermanos, es el diablo, la serpiente original y Bergoglio que es su falso profeta, él está induciendo, está tentando al mundo No solamente a los católicos a vivir en pecado mortal, a que los homosexuales vivan en un mismo hogar y que mantengan relaciones ilícitas Esto hermanos es gravísimo porque además les dice, no se preocupen, no es pecado, de todos modos van a entrar al cielo Esto hermanos es más grave de lo que parece, ¿Por qué? Porque una cosa es los pecados que uno pueda cometer y que tiene uno que responder ante Dios Y una cosa muy diferente es inducir a los demás a caer en pecado mortal Esto lo convierte a Bergoglio como el tentador del mundo ¿Por qué hermanos? Porque créanme, millones de jóvenes católicos que escuchan las palabras de Bergoglio Desde que inició su falso pontificado, claro que les afecta hermanos, claro que les afecta y muchísimo, mucho más a los niños Pues si escuchan que un papa, porque ellos creen que es el papa, les dice, no se preocupen, pueden tener su pareja homosexual Y de todos modos van a entrar al cielo Esto hermanos es realmente gravísimo Pero vamos por partes hermanos, miren Muchos canales españoles, ustedes ya saben quienes son Están diciendo, como desgraciadamente también el asobispo Vígano Dicen, estamos a punto del sisma Entonces, si ellos declaran que estamos a punto del sisma Están confesando expresamente que siguen unidos a Bergoglio Entonces, ¿cómo es que tienen que esperar a que haya un sisma para desligarse de él? Tendrían que ya estar desligados desde antes y desconocerlo como papa Esto es lo gravísimo, porque a pesar de estas declaraciones tan graves que hace Bergoglio Ellos prefieren seguir unidos a Bergoglio hermanos Esto la verdad es que es tristísimo, es muy lamentable El asobispo Vígano iba muy bien hermanos O sea, iba muy bien, desgraciadamente sigue reconociendo a Bergoglio como papa No lo puedo creer, también el obispo Schneider, el cardenal Burg Todos los que supuestamente plantan resistencia a Bergoglio Siguen reconociéndolo como papa a pesar de estas declaraciones espeluznantes ¿Qué pasa hermanos? Que si lo siguen reconociendo como papa los jóvenes y los niños Que podrían tener inclinaciones homosexuales Al escuchar a este supuesto papa Bergoglio Y a los demás cardenales que acabo de mencionar Que lo reconocen como papa Pues entonces, ¿qué dicen? Pues entonces, sí, a lo mejor no es pecado Podemos tener relaciones ilícitas con nuestras parejas homosexuales Entonces, no solo es responsabilidad de Bergoglio lo que está pasando hermanos Es responsabilidad de ya, de todos los cardenales y obispos Que siguen reconociendo a Bergoglio como papa Y también los sacerdotes Encarecidamente yo les pido ya a los sacerdotes que celebran misa en todo el mundo Ya dejen de mencionar a Francisco en la misa No lo pueden mencionar ya porque si lo mencionan Están reconociendo tácitamente que ustedes también están a favor De que las personas homosexuales no vivan en castidad Están reconociendo que las personas con inclinaciones así Puedan vivir en un mismo hogar con derechos civiles En una unión civil Entonces la situación hermanos ya es un caos total Yo no sé que están esperando muchos obispos que aún tienen dudas Sobre el nivel de perversidad de Francisco Ya para desligarse de él Este es el momento Este es el momento adecuado Para que se desenmarque en él Que ya no lo mencionen en la misa Y todos los católicos Que aún tenían dudas Sobre el nivel de maldad de Bergoglio Que están esperando Este documental Fue presentado en Roma Y se ve a Francisco decir Que está a favor de las uniones civiles homosexuales En unas pocas horas el domingo Este documental va a estar a la luz pública En todo el mundo Y todos los católicos Que tienen dudas Sobre si Bergoglio Eso no el falso profeta del apocalipsis Lo van a poder ver con sus propios ojos No les va a quedar lugar a dudas Pero si lo ven Lo escuchan Con sus propios ojos de oídos Y aún así Deciden seguir ligados a Bergoglio De reconocerlo como Papa Entonces estarán cometiendo traición Contra nuestro Señor Jesucristo Estarán en apostasía En idolatría también ¿Por qué? Porque están prefiriendo Las palabras De un falso profeta De un simple hombre En lugar de Dios Así de grave Es lo que está ocurriendo Esto hermanos Ustedes lo saben ya Esto es de vida o muerte El que se vaya con Bergoglio Y lo elija Elegirá la muerte Y el que se desligue de él Y prefiera A Dios A nuestro Señor Jesucristo A su sagrado corazón Estará eligiendo la vida Así de sencillo Es blanco o negro No puede ser gris hermanos Entonces Es el momento clave De que todos los que eran tibios Todos los que están tibios Ya deslíguense de Bergoglio Sacerdotes Es el momento de que ya no mencionen A Bergoglio en la misa No pasa nada Si se desligan de él hermanos Si temen a la excomunión No teman hermanos Esa excomunión sería inválida ¿Por qué? Porque Bergoglio no es papa Él no es papa ¿Por qué? Porque hay pruebas contundentes De que está ligado A la masonería Él está Ligado al maligno Entonces ¿Por qué temen Obispos y sacerdotes A una excomunión Si se oponen a Francisco Deberían temer A una excomunión Del Dios verdadero Esa sí es Válida hermanos Entonces Estamos en contacto Hermanos Hasta un nuevo video Ave María Purísima Sin pecado concebido Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!